¡ made of the Fa� ontristen de batuja! En fin… Es la hipotenusa. Wtf. Wtf is dismazo. Tres. Lo Mann burned. En la dimension oscura no. Las dimensiones oscuras no son debiles. En las dimensiones oscuras. Tú eres lo de la dora. Tú eres un tonto la picha. Totalmente. Hermano, no sé qué. Hermano, no sé qué. Díselo, Broughton. ¡Ojo, ojo! ¡Oj creates el rojo! ¡Bium! ¡Oh, my God! ¡Empezamos! ¡Oh, my God! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ojete! ¡Roba! ¡Pete! ¡Ojo! ¿Sabes qué es lo peor? Creo que no es un farol, pero lo voy a hacer. ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! Había que tirar la carta esa que tienes. Ataca. Ataca. Vale, voy a hacerlo. ¡Nueve naranjas! Tengo nueve naranjas, vale. ¡Ojo, Yuffer! ¡Hay que jugársela! Vale, estamos bien, Serpil ya sabes. ¡Aaaaaaah! ¡Ala ropa azules, cabrón! ¡No! Dos azules y dos moradas tiene. Dos de esta que acabo de volar. Dos azules y dos moraditas. ¿Estas que me estoy hinchando? Pues de esas. Hemos salido del paso. Habéis salido del paso. No pasa nada, no pasa nada. No vale, lo puse. Ahora Yozan es el que tiene el poder. No creo que sea buena idea. No pasa nada, Serpil, sí. ¡Tun! 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 ¡Bueno, pues no! ¡Aaaaaaah! Es que ¿ves por qué? Es que a veces piensas menos uno de IQ. Pero ahora Yozan roba la primera, roba la primera. ¿Lo ves? Ahí estás. Pero fue por los… Pero lo dije. ¡Venga, dale! ¡Ahora están peleándose contra ellos! Serpil… Esto es como el arte de la guerra, Yozan. El enemigo tiene que pelearse entre ellos. O sea, porque tienes menos uno de IQ. No, yo… ¡Buah, no me hables tu dicu! ¡Habla, habla, habla! No me hables tu dicu, Serpil, no me hables tu dicu. ¡Habla, habla! Eso, memoria, pez, calla, tonto. Mira, Yozan, por favor. 88. Ay, Yozan es nazi. ¡Habla, habla! El comunista nazi. Serpil está muy tóxico. Sí, sí, sí. Serpil en el 1 se pone tóxico. Como si no fuera lo mismo. O sea, se pone tóxico en todo, pero el 1 saca lo peor de todo. Lo dice Zorrendus, ¿sabes? Lo he hecho, lo tiene ahí, ¿lo ves? ¡Vamos a morir! Ahí está. Bueno, ya ha venido el señor Audios a iniciar la partida. Ha venido a por nosotros. Preparad el culo, hijos de puta. ¿Por qué no has girado el de este? Que ahora me he comido el risco. ¡Ahí, ahí, S&P! ¡El arte de la guerra, Yozan! ¡El arte de la guerra! ¡El arte de la guarra! A la toma. A la toma. Bueno, os dejo rajeando. Pah, 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 pah. ¿Qué pasa? Me imagino a Zelen como el típico niño que entra en casa… Por favor, papá, no os peleéis. Bueno, más 15, incoming. Chu, pon, chu, pon. Ojo. Yo me estaba oliendo totalmente… Era un pedazo de cartas, eh. Increíbles, chaval. Increíbles, eh. Increíbles. Increíbles. ¿Eh? I'm ready. I'm ready. Oh, shit. Yo, tío, ahora va a pasar… Yo también, yo hubiera dado la vuelta y la otra vuelta. Es buena gente. Papo, pepo… Papo, pepo, papo, pepo, papo, papo, pepo. ¡Vamos a morir! Sí. Sí. Y… Papo. Venga, va. Lo llevamos bien, Yozán. Lo llevamos bien. Papo. Papo, pimo. Tiene más verde. Seguro. ¡Ojo! Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Tu juega normal. ¿Estás viendo si podríamos hacer algo? Ahí, ahí, ahí. Buenísima, buenísima. Papo, pepo, papo, pepo, papo, 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 pepo. ¡Ojo! ¡Te ha costado, eh! No, es que estoy decidiéndolo hoy y mi cabeza no ha funcionado. No sé si tirar el uno o tirar el uno. ¡Uuuh! Hay que tirar el uno. ¡Ojo! Thank you. Sí, la verdad que sí. ¡Sankia, bitch! A tomar por culo. Nueve verde, nueve azul. ¡Nueve verde, nueve azul! 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 Eh... ¿O vol? Ya lo sé, me he dado cuenta después... ¡Selfi no tiene roja! No, no lo tiene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo rojo? ¡Llega va! ¡Hemos venido a jugar! ¡Jajajajaja! ¡Oh no, me va a llevar un capón! Te vas a llevar dos capones. Y si no me falla la memoria, no tenías. Pero tú no tienes roja. ¡Nueve verde, nueve azul! ¡Nueve verde, nueve azul! ¡Cuatro! Venga, Servi... ¡Nueve azul! ¡Nueve verde, nueve azul! ¡Nueve verde, nueve azul! No, ya no. ¡Nueve verde, cosa que no sabéis! ¡Tun, tun! ¡Oh! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nuevo amarillo, nuevo amarillo, nuevo amarillo! ¿Ahora que tenía? ¡Jajaja! 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 ¿Que si todavía no se les ha quedado lo que tengo, macho? ¡Jajaja! ¡Nueve verde, nueve azul! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Que tenía? Es que no te callas. A veces cuesta. ¡Jajajaja! Los mind games. ¡Nueve verde, nueve azul! ¡Amarillo! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero, pe, papi! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ojo! 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 ¡You like this! ¡And you! ¡Oh, tú no juegas! ¡You like this! ¡Papo! ¡Papo! ¡Jejeje! ¡Papo! Es momento de darle la vuelta, que seguro que tengo cosas. ¡Hostia, Vegetta! ¿Qué tal? ¡Celen! ¡Celen no está! Dejadlo, dejadlo. Esto está siendo maravilloso. ¡Vale, pues te lo comes tú! ¡Vergota! ¡777! ¡Ojo! ¡Dame más, más, más! ¡Ojo! ¡Papo! ¡Papo! La opción de quedártelo. Sí. ¡Centro! 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 ¿Qué centro? ¡Y gol! ¡Ojo! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Hostia! Vale, todo naranja sin un volao. ¡Ojo, ojo! ¡No hemos hecho bien, creme! ¡No hemos hecho bien! ¡Ojo! ¡Intercepta! ¡Yozan! ¿Qué tenías? Me he olvidado. Tengo más cinco. De ese color. ¿De este color? ¡Papo, Pipo! 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 De la izquierda. Sí. Sí. ¡Ya, claro! ¿Y qué más? Me ha quedado clarísimo, así que… ¡Eso es justo! El color de la izquierda, eh. Rosita. Vale, vale. Voy a decir, Rosita. ¿Qué puedes decir, eh? Me he bugueado. ¡Papo, Pipo! ¡Venga, vale, vale! ¡Papo, Pipo! ¡Que no, coño! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! Venga, adelante. ¡Papo, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡No puede! Vale, Jodan, ¿qué hacemos? ¡Que te doy por el culo! ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 ¡Que te doy por el culo! ¡Aaah! ¿Qué polla? Tío. No, eres un buen compañero de equipo. A un compañero de equipo no se le dicen esas cosas. Que te doy por culo, Ploppa. Intentando cambiar de palo, eh. Pipo, Pipo, Pipo. ¡Papo, Pipa! ¡Ojo! ¡Macho! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Supor, Pipo! ¡Papo, Pipo! ¡Supor, Pipo! ¡Papo, Pipo! O sea, no sé qué ha pasado en un momento. Estaba hablando con mi hermano y todo Dios tiene cárcel. Esto pasa por hablar con gente, tío. Los gamers no socializan. Es verdad, no tengo que hablar con nadie. Te aclaras pa' un lado o pa' otro. Eso, tonto. Tonto. Me apetecía dejarlo normal, la verdad. Me da igual. Me da igual. Mierda. No, mierda no. Porque Josson estaba bien. Josson estaba bien. Ah, sí. Yo siempre estoy bien. No me habéis dicho lo sexy que soy, por favor. Díselo, Josson. Díselo, papi. Sí, la verdad que Josson estaba bastante bueno. Nosotros no estamos mal. Joder. Vamos, bitches, bitches. No pasa nada. Venga, excelente. Era broma. Nooo. Bueno, sí, sí le toca a él. A ver. ¿Qué está pasando? Él tiene verde. Nooo. Voy a ser un buen support. Me lo voy a comer. Mira hacia el selfie. Es muy amable. No sé si eso es ser un buen support. Ya está, sí. Papo, pipo. Papo, pipo. Papo, pipo. Papo, pipo. A ver... En ti. Papo, papo, pipo. Papo, papo, pipo. Papo, papo, pipo. Realmente… Wein chupor, wein chupor. Papo, pipo. Papo, papo, pipo. Papo, papo, pipo. No, no. Palabra. Papo, pipo, papo, papo. Tres. Pues a ver. ¿Qué tiene más cinco, tío? ¿Qué tiene más cinco? Pues tenía dos, en verdad. El mayor dolor de huevos de la puta humanidad. Pero, Serpi, le he dado sin querer. ¡Pafo! 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 No me he fijado que tenías más cinco. Pero da igual, Serpi. Si me lo como, lo como yo. No pasa nada. Todo va bien. Yo juego por ti. Ya está, Serpi. Solo tienes que hacer una cosa. Vale, es morada. Ocho morado. Ocho morado, ocho morado, ocho morado… Pero no, da igual. Has perdido. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Damn! Papo, pipo, paro, papo, pipo, paro, papo. Aceptamos la derrota, porque si no os desmotiváis y no me voy a miro. Sí, yo me lo dejáis y tal. Papo, pipo. ¿Ya? Papo, pipo, April